Bien, la Ministra de Educación luego de imponer la transformación o la mal llamada transformación curricular en el año 2009 a través del decreto 944 el 21 de diciembre, se ha dado a la tarea de afamar o decir que la transformación curricular es maravillosa, es bonita y ha sido un éxito. Sin embargo, frente a este primer informe o el informe preliminar que le solicitamos a dos centros de estudio reconocido por investigaciones realizadas en este país, como es el CELE, como es el CICSE, la Ministra de Educación en un acto desesperado ha venido a tratar en lugar de debatir con cifras y de debatir de manera científica la transformación curricular, ha venido entonces de manera desesperada a acusar a nuestra organización de prestarse para manipular cifras y también de culparnos o de hacer acusaciones referentes a intereses politiqueros. Primeramente, la Ministra de Educación, en esa forma acelerada e improvisada y que se demuestra en el transcurso del desarrollo de transformación curricular, ha incumplido con ocho leyes, entre ellas la Ley 47 de Orgánica de Educación, incluso hasta ha violado los derechos humanos o los discapacitados en este país, porque ha violado la Ley 42. El tema de la deserción, ese número tan preocupante de la deserción, está afectando directamente o mayormente a los discapacitados de este país. De manera que, por esa razón, es que en la Corte Suprema de Justicia hay tantas avias datas referentes al tema de la transformación curricular y también demandas por las afectaciones a los estudiantes, incluso a los docentes, porque en estos momentos hay más de 600 docentes que están siendo afectados por la transformación curricular sin carga horaria, que también es importante lanzarle este reto a la Contraloría de la República, General de la República, para ver si en el transcurso del tiempo a estos docentes se les va a seguir pagando su salario con la categoría que tienen, si no tienen una carga horaria. Este es el éxito de la transformación curricular. Por supuesto, el Ministerio de Educación o la Ministra de Educación con la licenciada Isis de Núñez, que es la directora nacional de currículum, en lugar de traer un informe, en lugar de traer a un debate científico, no ha podido tener los argumentos contundentes para poder rebatir el primer informe o el informe preliminar que AEB solicitó a estos dos centros de estudio. Y se han dado a la tarea de decir que no se podía realizar una evaluación en un primer año porque era un proyecto experimental o porque era un experimento. Precisamente el 944, que es el que aplica la transformación curricular en su último artículo, lo precisa, lo precisa claramente, que debe hacerse evaluación por bimestre. Incluso hasta ellos mismos han incumplido su propio 944, porque se ha aplicado una evaluación en estos momentos mezclada entre bimestre y trimestre. No se podía hacer una evaluación de ese tipo. Eso de experimental también es rebatible, porque un experimento se hace con un muestreo, con un pilotaje, es decir, un número mínimo de escuelas, y han aplicado la transformación curricular a más del 50% de las escuelas medias de este país. De 148 escuelas a 64 colegios. Esto indica que realmente no es un experimento. Eso es un primer punto. En un segundo punto, ¿cómo es posible, si no han hecho una evaluación, que ahora aumentes a 20 escuelas más, haciendo un número total de 84 escuelas, si no tienes un resultado positivo o negativo de lo que has aplicado o de lo que has experimentado? Esto refleja claramente la improvisación, también el capricho de la ministra de querer demostrar lo que evidentemente no es cierto, el éxito de la transformación curricular. Eso por una parte. Aunado a esto entonces, el tema de que al no tener argumento con qué rebatir este informe, por supuesto acusarnos de la politiquería, digo, es un argumento que lo han utilizado los diferentes gobiernos, los diferentes ministros, cuando no tienen con qué sustentar las imposiciones que han hecho en el tema educativo. La transformación curricular no ha sido un éxito, no ha sido maravillosa, ni ha sido bonita. Al contrario, está afectando a los estudiantes y está afectando a los docentes de este país. Lo más ilógico de todo esto es que hay que esperar tres años para poder evaluar la transformación curricular. Cuando ya sale la primera promoción, ¿cómo corregir las deficiencias o las afectaciones de esa primera promoción que saldría en el 2012? Y todavía no les parece, o les parece poco, que entonces quieren generalizar a la básica general en el 2012 si no tienen una evaluación de un primer año de la transformación curricular. Esto sí que es incongruente. Esto sí que se demuestra que es improvisado. Y que realmente no hay una buena intención o una intención de mejorar la calidad de los aprendizajes y la calidad de educación en este país. Realmente esto es alarmante. Y a la ciudadanía, a los padres, familias sobre todo, le hacemos un llamado de atención. Es hora de que entonces exijamos a la Ministra de Educación que realmente establezca de manera seria un debate, un diálogo sobre la transformación curricular y se puedan corregir las afectaciones y los errores que se han cometido, los daños a los estudiantes y a los docentes del país. Y podemos entonces hablar de una verdadera intención de mejorar la calidad de la educación en este país. Ahora poco el Ministerio de Educación en ese intento desesperado de salir a responder frente a un informe serio o preliminar sobre el resultado de la transformación curricular alega que se está manipulando en este informe una realidad, que eso no es cierto. Las cifras que se han manejado ahí se han manipulado. Pues ante los medios de comunicación ha quedado develada todavía más su improvisación porque las cifras que precisamente se han utilizado ahí han sido las cifras del propio Ministerio de Educación que la han tenido ellos allí por mucho tiempo y que no la han utilizado precisamente porque como arrojan resultados negativos para ellos, definitivamente que no es conveniente el darle a la luz pública, a conocer a la población estas cifras. Y por eso es que la han mantenido ocultas durante este tiempo y no se han atrevido a realizar una evaluación de la transformación curricular en un año ya de aplicación. Y aparte de esto, otra de las fuentes utilizadas fue la información que se le solicitó a través de un cuestionario debidamente entregado a los directores de cada una de estas escuelas donde se aplicó la transformación curricular y que está allí y que cualquiera puede ir y pedir esta información porque es una información pública. Por esta razón es que varios directores se les aplicó a Viasdata porque se estaban negando a entregar esta información oficial. Entonces ahí están las dos fuentes en las cuales se basaron parte de las cifras estadísticas que se presentan en este informe. Precisamente al inicio de este año, tanto el Mides como el propio licenciado Raimundo Hurtado Lai hicieron señalamientos sumamente preocupantes y que reflejan precisamente lo que ahora arroja, los resultados que arroja este informe. El Mides, por su parte, planteó que había una cifra alarmante de deserción en el sistema educativo panameño y se planteó el tema de una cifra de 74.000 estudiantes que habían desertado de estas escuelas. Esos son los temas que la Ministra de Educación debió haber atendido desde un inicio ante la aplicación de una transformación curricular. Y el licenciado Raimundo Hurtado Lai se refirió a las cifras de reprobados por un número aproximado de 50.000. Lo que indica claramente que el Ministerio de Educación sí tiene el conocimiento y que precisamente maneja esas cifras que son negativas. Y que por esa razón, una vez más, pues ellos ocultaron esta información y ahora, al revelarse la verdad en este informe, definitivamente que se han quedado sin argumento para poder rebatir esto y no le quedó más que entonces empezar a perseguir y empezar a calumniar a la dirigencia.